Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo Me encuentro el motivo para soñar E intento olvidar Que brilló, quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y puro elegante récord La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón Y no me pidas una explicación No tengo la respuesta, no Solo sé que duele ¿Qué es lo que quiero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!